¡Ya tenemos ganador del FIFA 15! Pero esto hasta después del video. Aficionados. Esa bonita clase de personas que demuestra su amor al fútbol de diferentes maneras. Desde el villamelón que sabe que hace, porque seguro ve los manuales que hacemos aquí en Juan Fútbol, hasta el hincha traumado que con tantito que le digas que Messi es mejor que Cristiano, se enoja. Aunque ustedes saben que es cierto. Pero bueno, ya entrados en tema, aquí les van los 5 aficionados más comunes en todo el mundo. Yo, por ejemplo, les doy fiel a un solo equipo. ¡Sí, mi amor! ¿Pues qué es? ¿En serio? ¡Mi amor! ¡Vamos, Juve! ¡Dale, Cruz Azul! ¡Venga, San Pauli! ¡Fuerza, Milan! ¡Venga, Barça! ¡Tigueres! ¡Tigueres! ¡Ah, y ya! El villamelón. Se aparece de 6 a 1 año, dependiendo sea el caso. Dicen saber de cierto equipo que curiosamente parte como favorito para ganar ese título. ¡Vamos, Madrid! ¡A ganar la décima! ¡Ya es justo que la ganemos! ¡A un pacleti! ¡Ya es justo que nos ganemos nuestra primera Champions al juego! ¿Qué? ¿Qué? ¿Anotaron? ¡Gol! ¡Gol! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! También están los que dicen conocer todo sobre algún jugador en específico. ¡Oye! ¡Está muy padre tu playera de Messi! ¡Ay, ya sé, güey! O sea, es el mejor jugador del mundo. ¡Sí, tienes razón! Oye, ¿te está gustando cómo ven la temporada? Claro, o sea, grité como loco los 4 goles que le metió al Elche. O sea, no mames el Elche. El intenso. ¿Cómo reconocerlo? ¡Alerta! Hazlo bajo tu propio riesgo. Podrías quedar peor que Antonio Margarito después de la madriza que le metió Manny Pacquiao. Dile algo, lo que sea, acerca de su jugador o su equipo favorito y valió mal. ¡Chuletita eres un tronco! ¡Deberías de estar en el bosque, chuletita! ¡No, no, no! ¡Déjalo en paz! ¿Qué pedo con mi chuletita? ¿Qué nadie se mete con mi chuletita, eh? Lo voy a parar aquí, seguro. Lo peor de todo es que aunque tengas los mejores argumentos, nunca, pero nunca, vas a tener razón. ¡El conocedor! ¡No, no, 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 no! Estos son como los intensos, nada más que sin violencia. Tanto así que sabe más que Mr. Chip y Ricardo Salazar juntos. Oye, ¿te acuerdas cuando el Chicharito debutó con el Manchester United y le anotó al Barcelona? Sí, lo recuerdo bien. Ese día el Chicharito traía una calceta más larga que la otra. Jugó con sus tenis del 8 para que pudiera meter bien los goles. Jugó con sus calzones verdes de la suerte. Y ese día cayó un tormentón que hizo que el equipo llegara super tarde al estadio. Pero eso sí, pregúntale cómo le va el mate. Es como América en la clausura 2008, cuando quedó último de la general, ganó solo 3 juegos y quedó con menos 15 goles. La novia aficionada al fútbol. Este tipo de aficionada sería lo mejor en el mundo que te podría pasar. O definitivamente ser la muerte. Cuenta la leyenda que si encuentras a una mujer que le gusta el fútbol, jamás la dejes ir. Podría ser tu pareja ideal. Pero... ¿Pero qué? ¿Qué pasa cuando se pone más intensa que la monumental en un América Pumas con sus águilas perdiendo? Qué bonito es ver el fútbol contigo, amor. Toda la vida soñé con esto. Ay, sí, creí que nunca encontraría una pareja para poder disfrutar del fútbol juntos. Es lo mejor. ¡Pinche, árbitro era de roja, cabrón! ¡Ya me rompieron a mi cristiano! Ay, amor, tranquila. Tranquila, tranquila, ¿qué? Anotación. Si se pone así de intensa, pero entiende el fuera de lugar, ¡No lo pienses! Cásate y aguanta todos sus desmadres. El quinto tipo de aficionado. ¡Foroco, caraculo! Ay, gracias. Compran su abono para toda la temporada, aunque su equipo sea Cruz Azul y jamás salga campeón. Se compran todos sus artículos oficiales, aunque su equipo sea Cruz Azul y salgan defectuosos. Tiene los pósteres de su ídolo colgados en su cuarto, aunque sea Riverí, y le aterro el viernes en las noches. ¡Ah, mierda! Creen que su equipo es el mejor del mundo, aunque le vaya al Atlas, y ellos no salgan campeones ni de las canicas. Por cierto, nadie le ganó la playera y pues me la quedé yo. ¡Nada, mentira! Le hace como sea para ver los partidos de su equipo, aunque le vaya al Zacatepec, y con trabajos, pasen los de la Copa MX. Porque acéptenlo, sin ellos, su fin de semana está incompleto. Se cree directivo, y aunque le vaya a Chivas, cree que podría tomar mejores decisiones. ¡Ah, no, espérense! Eso sí podría pasar. Nuestro pilón de aficionado es el tipo estudiante de Boca 9. Traducción, las estadísticas son todo en el fútbol. Todos lo quieren dejar a los números. No se lo dejan a la magia de Ronaldinho, a los tiros de Cristiano, a la inteligencia de Messi. No, se van a los números. Un estudio de la Juan Football University determinó que Darwin Quintero y Andrés Rentería suman en total 30 goles juntos, lo que nos da un promedio de 2 goles por partido a la América. Así que esto nos asegura goles, y más seguro de estos 2 jugadores frente a las Águilas. Por lo que si quieren apostar, contra Santos les va a pagar 40 con 70, el empate 27 con 4, y la victoria de la América 32 con 22. Pero recuerden, todo esto depende de la formación de América y de Santos. Ya ven que si juega el árbitro con la América, pues ni qué hacer. Y así es como podrían apostar para el Santos contra América. Si no quieres que te descubran que eres Villamelón, recuerda visitar JuanFutbol para ver cómo evitarlo en nuestras manuales. Recuerden suscribirse en este canal, darle like, seguirnos en Instagram, Facebook y Twitter. Bueno Juanito Lovers, yo soy S. Atzel y nos veremos la próxima semana. Ah, por cierto, el ganador del FIFA 15 fue... El afortunado es Alejandro Ojeda Maciel de Morelia. Y ya sabes Alejandro, te espero que me pases tu user para echar las retas de FIFA. Adiós.